Bienvenidos a Motudata, el canal enciclopedia de los amos del universo y las princesas del poder que Mattel no quiere que veas. Este vídeo fue uno de los 41 que Mattel desmonetizó y luego comenzó a bloquear sistemáticamente, así que aquí está de nuevo, editado en un formato libre de reclamos de copyright. Vamos a ver nuevamente la historia de Keldor, el aprendiz de Ordak que se convertiría en el legendario señor del mal. La historia de Keldor se intenta narrar en los minicómics originales, en donde se planeaba hacer un puente hacia la nueva serie que planeaba Mattel, los poderes de Grayskull. Lamentablemente, Motud sería cancelada en 1987 y todo quedaría en la nada por 15 años. Veamos las pistas que se fueron plantando. En el minicomic titulado El último campo de batalla definitivo, el rey His y Skeletor, que previamente habían formado una alianza, combinan su hechicería para desenterrar las tres torres de Eternia. El poder que contiene es tanto que ambos planean utilizarlo para destruirse mutuamente. Cuando las torres emergen, la hechicera convoca a He-Man a Grayskull y le cuenta cómo funcionan. La torre Grayskull, que es más vieja que el castillo, absorbe la energía del bien y la torre víbora, símbolo de todo lo que es maligno, absorbe la energía del mal. En la torre central se mezclan las dos energías para formar el poder absoluto y definitivo. Los elders, temiendo que las torres algún día caigan en manos del rey His, lanzan un poderoso hechizo y la sepultan cerca del centro del planeta. Desde entonces, la magia secreta de Eternia permanecía sellada. Ahora que His ha vuelto, pretende obtener ese poder nuevamente, y aliado con Skeletor han levantado las tres torres de nuevo para cambiar el destino de Eternia para siempre. Ahora, Skeletor y Tun Lashor se están acercando a la torre central. Skeletor permite que Tun Lashor lidere la misión para que el rey His no sospeche, pero en realidad él tiene otros planes. Quiere que Tun Lashor vaya adelante para que active todas las defensas de la torre. De esta manera, el león guardián que protege la torre central lo atrapa, y Skeletor aprovecha para colarse dentro. Una vez en su interior, Skeletor ve la asombrosa tecnología de los antiguos y comienza a cargarse con el gran poder de la torre central. Se siente más poderoso que nunca, y siente que jamás volverá a ser derrotado. Obviamente He-Man acude para detenerlo, pero Skeletor, imbuido con el poder definitivo, le empieza a dar una paliza. Algo inesperado ocurre. El poder absoluto también comienza a recargar al ya poderoso He-Man. Entonces, utilizando su mejorada fuerza, vence a Skeletor y lo arroja fuera de la torre. El señor del mal sobrevive a la caída, y jura que volverá con sus guerreros para reclamar el poder de Eternia de nuevo. Recordemos lo que acaba de suceder, porque tendrá importancia más adelante. En el minicomic titulado La búsqueda de Skeletor, se hace referencia al personaje por primera vez. Es medianoche en Eternia, y el rey Randor y Clamcham se encuentran en las cercanías de las tres torres. Adam aparece y le pregunta a su padre qué está pasando. Clamcham, cuyo nombre aparece mal escrito, le dice que mientras él se encuentra allí, el rey Randor no tiene nada que temer. Randor le contesta a su hijo que sus preguntas pronto serán respondidas, porque ella ya ha llegado. La hechicera baja de los cielos en su forma de halcón, y toma su forma humana frente a todos. Adam se sorprende mucho, ella solo puede dejar el castillo Grayskull en la forma de Soar, el halcón. Ella le dice que muchas cosas han cambiado en Eternia desde que las tres torres han resurgido. Randor le pregunta a Adam si recuerda las historias sobre su hermano perdido. Adam le responde que sí, se llamaba Keldor y desapareció hace muchos años. Randor afirma que así es, él buscaba ser un maestro de la magia hasta que uno de sus experimentos salió mal y él se perdió en las dimensiones más allá del tiempo. Él ha jurado buscarlo y encontrarlo algún día. La hechicera dice que esta noche esa búsqueda comienza. Solo en esta noche, una vez por año, el velo entre las dimensiones se debilita por solo una hora, y tomando el poder que emana de estas torres, ella podrá usarlo para abrir ese velo. Entonces Randor podrá mirar al pasado y descubrir qué fue lo que pasó con su hermano. Clamchan vigilará uno de los lados de esta colina y se encargará de que no sean molestados. Adam debe guardar el otro lado. Randor le dice que lidiarán con fuerzas mortales aquí. Si algo le llega a pasar, le pide a Adam que continúe la búsqueda de Keldor. Adam se lo jura y le dice que no se preocupe. Mientras tanto, en la montaña serpiente, Skeletor se encuentra observando todo. Dice que son unos tontos, nunca deben descubrir el secreto de Keldor, porque ese conocimiento podría destruirlo. Debe interferir y aplastar a ese maldito Randor y a la hechicera. Entonces envía a Ninjor y a Skerglow para sabotear la obra mágica. Ambos villanos son derrotados por los héroes, entonces se desespera y él mismo irá al campo de batalla llevando a Faker, el duplicado cibernético de He-Man. La hechicera ha logrado abrir el velo, y es ahora cuando Randor debe mirar. Él logra vislumbrar a Keldor. ¿O acaso es...? El Señor del Mal interrumpe en ese preciso momento. Randor se prepara para pelear contra él y Skeletor se ríe, no tiene el poder suficiente para enfrentarlo. La hechicera dice que sí lo tiene, si ella se lo da. Entonces utiliza una gran parte de su poder para que Randor se haga más fuerte. Skeletor se burla, ella se debilita cuando conjura hechizos. Le dice a Faker que la atrape mientras él lucha contra el rey. Ella dice que Skeletor tiene razón, se ha debilitado demasiado y no será capaz de defender a Randor. Entonces envía una alerta psíquica a He-Man, quien junto a Clamcham ya han vencido a Skerglow y a Ninjor. He-Man se apresura a llegar a las torres. El valeroso Randor observa que Faker está a punto de atrapar a la hechicera y coloca heroicamente todo el poder que ella le dio en su lanza y la arroja contra el robot. Atraviesa su pecho, destruyéndolo, mientras que él queda indefenso y expuesto al poder de Skeletor. El Señor del Mal aprovecha para intentar destruirlo con sus rayos, pero He-Man llega justo a tiempo y levanta a Skeletor en el aire. Ahora los rayos lo atraviesan a él. Si esta escena les resulta parecida a otra película, es porque lo es. He-Man arroja a Skeletor a las fauces del león guardián de la torre central. Skeletor le dice que no será derrotado tan fácilmente, solo ha pospuesto la conquista de Eternia y él volverá. La hora mágica ha pasado y no pudieron descubrir nada, solo que Skeletor hará lo posible para interferir. Tal vez el próximo año logren descubrir los secretos de Keldor y de Skeletor. En el minicomic entra Ordak Bussau, el vampiro cósmico está estudiando Eternia para buscar una forma de derrotar a He-Man, su nuevo enemigo. Entonces se sorprende mucho, observa la torre central, él ayudó a construirla, hace mucho, mucho tiempo, antes de que fuera desterrado a Etheria. En el interior de esos muros se halla el conocimiento para ponerle fin al poder de Grayskull, y sin él He-Man no es nada, toda Eternia estará condenada. Entonces Ordak se teletransporta cerca de las torres y su energía maligna es percibida por la hechicera, quien acude a investigar. Allí Ordak la embosca y tras derrotarla en un combate hace que Mosquitor le ruede una pequeña porción de su energía. Con esta energía crea un duplicado mágico que hará su voluntad y la envía a traer al rey Randor a la torre central. El clon mágico le dice que Eternia está bajo ataque y que necesita su ayuda inmediatamente. Adam estaba con su padre en ese momento, quien lo estaba regañando por no entrenar sus habilidades de guerrero. Randor se dirige a la torre central y le dice a Adam que se quede atrás, ya que él no es un guerrero. Adam obedece mientras sospecha que todo es una trampa. Si hay peligro en Eternia la hechicera le hubiera advertido a él. Entonces se transforma en He-Man para seguir a su padre. Ordak revela su plan maligno. Sólo el rey por derecho verdadero de Eternia puede acceder a la torre desarmado. Y aquí llega el rey Randor para salvar a la hechicera. Estrella su jet de Sled contra Ordak pero a este no le produce daño alguno y lo captura. Entonces Ordak lo utiliza como emulador real ya que lo coloca en la entrada para que el león guardián no cierre su boca ni ataque con sus garras. Con este pequeño truco que Skeletor ya usó antes logra ingresar. He-Man llega y encuentra a su padre inconsciente. Ordak ya está dentro, absorbiendo el poder. Sin embargo cosas extrañas le ocurren. Primero la energía del bien lo vuelve bondadoso. Después la energía del mal comienza a destruirlo. Siente mucho dolor e intenta escapar. Dice que dentro de la torre se encontraba el secreto para viajar en el tiempo y podría haber viajado al pasado de Eternia para convertirse en un dictador. Cuando sale fuera dice que si el poder no le pertenecerá entonces destruirá la torre. Cuando quiere hacerlo nota que sus poderes de huracán han desaparecido. Las energías de la torre le están provocando una nueva mutación y así adquiere los poderes de Buzzout Hordak. ¿Qué tiene que ver esta historia con Keldor? Aquí se establece que sólo el rey por derecho verdadero puede entrar sin ser atacado. Hordak, que claramente no es el rey, ha sido castigado y casi destruido por la energía de la torre. También vimos que Randor pudo abrir las puertas sin problemas y en la primera historia la torre permitió el paso de Skeletor y cuando estuvo dentro no le ocurrió nada. También le dio poder, como así también a He-Man. ¿Qué quiere decir esto? Que Skeletor tiene derecho a ser el rey legítimo de Eternia y una vinculación con Keldor, el hermano perdido de Randor. En la biblia de la serie de 2000X que readaptaba la biblia de 1987 las dudas serían disipadas. Keldor era el hermano perdido de Randor. Años de especulaciones se confirmarían. Veamos lo que dice esta biblia de él. Keldor, el medio hermano perdido del capitán Randor. El amargado, aspirante hechicero, Keldor desapareció durante uno de sus experimentos, cuando se transportó a sí mismo al mundo Horda. Allí conoció a Hordak y se volvió su pupilo, aprendiendo todo lo que le fue posible de las artes oscuras. Hordak envió a Keldor a una misión al antiguo pasado de Eternia para reclamar una de las llaves para penetrar la barrera mágica que rodea a Eternia y a Grayskull, con la esperanza de completar un elaborado plan que lo colocaría él en el lugar de Horda Prime. Durante su viaje al pasado, Keldor conocería al rey Hiss y al sin nombre, pero también se enfrentaría cara a cara con Giro, y los dos entablan una especie de rivalidad, ya que ambos recolectaban los perdidos hechizos vivientes. Keldor no sería un villano durante esta serie, pero él iría tomando una serie de decisiones que irían moldeando su maligno destino. Habrá momentos en los que lo veremos hacer el bien y tomar buenas acciones, preocupándose por los demás, pero a través del tiempo veremos a Keldor volverse egoísta y elegir un camino completamente diferente al de Giro. El rol de Keldor en esta serie será mostrar cómo las elecciones de una persona pueden afectar enormemente su vida. Algunas veces Keldor triunfará sobre Giro y hará las cosas bien, ocasionando que Giro falle en sus misiones. La diferencia es que Grey aprenderá de sus errores, mientras que Keldor se volverá más frustrado, enojado y desesperado. Al final de la serie, Keldor encontrará la llave, el báculo del caos y podrá volver al futuro en el cual Ordak lo transformará en Esqueletor en un esfuerzo por salvarle la vida. Es importante remarcar que su transformación física será el último paso en la transformación psíquica del personaje. La transformación de Keldor a Esqueletor se dará lentamente durante el transcurso de la serie. Él volverá al futuro llevando consigo a la joven hija del sinrostro, en orden de salvarla de la destrucción causada por los hombres serpientes. Apéndice, origen extendido de Keldor. Keldor fue criado por Madder, un agar que buscaba venganza contra Miro, ya que ella lo cree responsable de los crímenes contra su raza y su familia. Durante la guerra, ella seduce a Miro y tiene un hijo con él. Tiene la esperanza de que su hijo Keldor tome el control del reino de Miro. Desafortunadamente, ella no sabe que los crímenes no fueron cometidos por el padre de Randor, sino por el conde Marzo, gobernante de la región Gar bajo el reinado de Miro. Ahora pasamos a los cómics 2000X, más precisamente al número 5 del volumen 3. Esta es la historia del sinrostro, en donde Keldor tiene una participación especial. Nos situamos en el momento en el cual el rey His se entera que Nicolás Powers, rey de Salesia, tiene una hija en secreto. El nacimiento de esta niña viola el pacto de paz entre los hombres serpientes y los elders, que se comprometieron a no generar herederos para que el poder no se concentre para siempre en el reino de Eternos, mientras que los hombres serpientes coexistirían en paz junto a las otras razas de Eternia. El rey His capturó a la niña, llamada Evelyn, y a cambio pidió que Nicolás le diera el poder para despertar a Serpos, la bestia legendaria. Nicolás le entrega el poder para despertarlo, pero no le da control sobre él, y Serpos comienza a destruir al pueblo serpiente. Le dará control solo si le devuelve a su hija. Un misterioso ser encapuchado se encuentra en el lugar sirviendo a His. Más adelante, luego de recuperar a su hija y mientras His aprende a controlar a Serpos, Nicolás regresa para matarlo. Sin embargo, el misterioso encapuchado puede sentir su presencia y levanta una barrera mágica que Nicolás no puede traspasar. Se sorprende de que un hechicero negro tenga una magia tan poderosa que sea capaz de inutilizar a un elder. Una vez más, el tiempo avanza. Bajo las órdenes de His, Serpos arrasa toda Eternia y la hora de Salesia finalmente llega. Hay fuego en la ciudad y Nicolás no sabe si interferir para salvar a su pueblo o si debe permanecer para proteger a su hija. El encapuchado misterioso aparece. Dice que ha venido a ayudar. Nicolás le dice que no confiará en un hombre de His. El encapuchado le dice que el día de hoy Salesia caerá y él aún tiene una oportunidad para enfrentar a Serpos. Todavía puede salvar a la niña si se la entrega. Él la llevará a un lugar en el cual His no la podrá alcanzar jamás. La llevará al futuro. Así Nicolás podrá combatir con la mente clara y el corazón tranquilo. Nicolás se pregunta por qué debería creerle y el misterioso ser le contesta que sabe que aquí nunca estará segura. Morirá sin duda. Nicolás aún duda por qué debería confiar en un servidor de los hombres serpientes. El ser misterioso le dice que él responde ante una autoridad superior. Le promete que cuidará de ella como si fuera su propia hija. La guiará y le enseñará mientras su poder aumenta. Él mismo no le hará daño y no permitirá que otros se lo hagan. Ya no queda tiempo. Entonces Nicolás acepta y entrega a la niña. Aún hay una condición. Debe entregarle su vara. Es una de las llaves de Eternia y esa es su misión. En su desesperación Nicolás acepta. Este ser misterioso no es otro más que Keldor. Su siguiente aparición es en la serie Iconos del Mal, también correspondiente a la continuidad en cómic de 2000X. Aparece en el número 1 correspondiente a la historia de Beastman. Ya en el presente Keldor se encuentra en las Islas Berserker. Está buscando guerreros poderosos que le sirvan. Tomar el gobierno de Eternos no será fácil. Primero debe vencer a los elders. En una choza encuentra un chamán que lo invita a ver en su caldero de evidencia. Keldor le advierte que más vale que no intente traicionarlo porque él mismo es un maestro de la magia negra y lo matará si lo hace. El chamán le dice que sabe quién es él y lo que busca. Algún día su poder no conocerá límites, pero ese día aún no ha llegado. Verá a uno de los guerreros que busca. Keldor observa y ve a un hombre bestia, salvaje, destrozando todo y causando el caos. Ciertamente es del agrado de Keldor, quien se quita su capucha y sonríe. Este guerrero le servirá. Le pregunta al viejo chamán cómo encontrarlo. Este le advierte que alguien que habla tan a la ligera de la traición es porque está familiarizado con ella. Lo que vio aún no ha pasado. Keldor le paga al chamán por sus servicios y este le dice que deberá viajar al oeste hasta que el sol se ponga. Allí encontrará un pueblito y sus caminos se cruzarán. Le advierte que interponerse en el destino de criaturas tan fieras a veces no resultan nada bueno. También por haberse expuesto a sus talismanes y objetos mágicos, por unos días sufrirá un incremento de poder. Keldor se va satisfecho y el anciano le recuerda que ha sido advertido. Keldor realiza el viaje siguiendo las indicaciones del chamán. Por la tarde una lluvia recia y al ponerse el sol llega al pueblo mencionado. Una magicat le ofrece sus servicios y Keldor dice que tal vez podría desviarse un poco de su misión. Un licántropo furioso emerge de las sombras. Le dice que la gata es suya y su actitud hostil revela que está celoso y que quiere pelear. Keldor le dispara para que se aleje, pero la criatura no se asusta ni se rinde. Está dispuesto a pelear en serio. Se arroja sobre Keldor y se detiene de repente. Está muerto. Su pecho fue atravesado. Se trata de la criatura salvaje que Keldor vio en la visión. Le da las gracias por ahorrarle el trabajo. Él también lo hubiese matado de todas formas. Es cruel y salvaje. Sin duda será una gran adición para su ejército. Si aprende a dominarlo será uno de sus mayores recursos. El hombre bestia le dice que se lo comerá. Lo ataca ferozmente y Keldor comprende que habrá que pelear una vez más. Su rayo de energía es bastante poderoso y no le ha hecho nada. Además la criatura es increíblemente rápida. Apenas lo esquiva. Sin embargo el hombre bestia logra tomarlo por un tobillo y lo estrella contra el suelo mientras dice que lo subestima. Keldor le dispara en los ojos. Le ha herido y lejos de herirlo lo ha enfurecido más. Keldor es brutalmente golpeado contra las chozas de la aldea. Una y otra vez. La criatura barra el suelo literalmente con él. Luego lo arroja lejos y se dispone a darle el golpe final. Keldor está herido y le dice que ha cometido un error fatal. La criatura dice que lo llaman Beastman. Entonces Keldor llama al báculo del caos. Una vez en sus manos su poder se incrementa y se enfoca. El poder del báculo amplifica y da precisión a los poderes de un mago. Se dice que hace mucho tiempo un rey de Salesia tocó la semilla de las estrellas con él y parte de ese poder se impregnó en la vara. Beastman cae por primera vez. Keldor se confía. El poder lo ha cegado. Le dice a Beastman que le jure lealtad. Pero la criatura se levanta rápidamente y de un serpazo le quita el báculo. Le da una feroz golpiza que deja a Keldor muy herido. Justo en el momento en que se lo va a comer unos dardos se clavan en su espalda. Beastman corre hacia sus atacantes que no dejan de dispararle dardos. Se empieza a volver cada vez más lento. Hasta que finalmente cae. Víctima del somnífero de los dardos. Los hombres están contentos. Beastman será un gran banquete para su rey. Dicen que se lleven a Keldor. Él será el postre. Las criaturas los cargan en unas carretas y lentamente se van alejando en dirección a un claro. Finalmente llegan a una ciudad gigantesca ubicada en un claro de la selva. Es la ciudad real de las Islas Berserker. Keldor muy magullado recupera la conciencia. Está en prisión junto a Beastman y otro desgraciado. Beastman le recrimina que ahora están aquí por su culpa. Keldor pregunta en dónde están y el otro prisionero les dice que serán el banquete de Trinok, el rey de las Islas Berserker. Keldor dice que este no será su destino. ¿Y qué hay de Beastman? ¿Así quiere terminar sus días? Beastman le responde que quizás tenga suerte y a él lo cocinen primero. Keldor le dice que no ha venido a matarlo, sino a reclutarlo. Si los dos unen fuerzas podrán salir de aquí. Beastman aún lo medita cuando los guardias del rey llegan. Ha llegado la hora. Los dos atacan a los guardias cuando abren la celda y logran salir. Beastman le aplasta la cabeza a uno contra la pared. Keldor le dice que no pierda el tiempo, deben huir antes de que se den cuenta que escaparon. Los dos corren por un túnel en dirección a una luz. Salen en el centro de una especie de coliseo en donde están preparando los fogones para cocinarlos. El rey Trinok ordena que los maten. Sus soldados aparecen en la arena. A Beastman y a Keldor no les queda otra que combatir nuevamente y matarlos a todos. Los dos luchan espalda contra espalda, contra los enemigos inmediatos. Keldor le dice a Beastman que derriba los refuerzos antes de que los rodeen mientras él acaba con los que están cerca. Esta vez Beastman obedece sin chistar y los dos guerreros están ganando la batalla. El rey Trinok se enfurece y él mismo salta a la arena para acabar con los intrusos. Keldor aprovecha su incremento de poder temporal para reunir una gran cantidad de energía y la lanza contra Trinok. El rey se estrella contra una pared y cae muerto. Beastman ahora sí tiene miedo. La han cagado. Keldor está feliz con su nuevo poder incrementado y apunta a Beastman, quien le suplica que no lo mate. Keldor le dice que lo siga, deben huir lo más rápido posible antes de que se reagrupen. Beastman lo sigue, los moradores del reino van a revisar a su rey y efectivamente está muerto. El segundo al mando da la orden de que maten a Beastman y al extraño. El que les traiga sus cabezas será recompensado y recibirá los banquetes dignos de un héroe. Keldor le dice a Beastman que ha elegido con sabiduría. Las islas berserkers ya no podrán ser su hogar, todos le darán casa, así que ahora tendrá que servirlo o morir. Si se apuran podrán alcanzar un barco antes del anochecer y salir al océano. A Beastman no le queda otra opción que servir a Keldor a quien le debe la vida. La siguiente historia en la cual tiene importancia es en el iconos del mal dedicado a Triclops. Sus espías han localizado una torre de alta tecnología en el desierto. Está custodiada por drones y robots. Keldor, quien ya está completamente cegado por la ambición, dice que utilizará todo su ejército para apoderarse de esa tecnología. Su científico le dice que podría estudiarla desde lejos, sin arriesgar a las tropas. Keldor le dice que necesitará todas las fuerzas necesarias para llevar a cabo su misión. De una forma u otra ese poder será suyo. Más adelante Keldor ataca la torre y sus defensas en verdad son formidables. El poder de fuego de su rival es sorprendente. La misión de conquista puede terminar en fracaso. Keldor debe infiltrarse y desactivar la fuente de poder de los androides junto a sus guerreros más valientes. Asalta la torre y derriba las puertas con su magia. En el interior la situación no es muy diferente del exterior. La torre está altamente defendida. Sus hombres van cayendo de a poco. Sin embargo, sus habilidades de guerrero y su magia negra han mejorado mucho. Ahora Keldor es un rival formidable y logra avanzar profundamente. El último de sus mercenarios es abatido y ahora Keldor queda solo. Utiliza su espada para abatir a los drones y guarda magia de reserva. Ya ha gastado mucha derribando a los androides. Finalmente llega al centro de la torre y conoce a su señor. Este le dice que ya muchos otros han tratado de conquistarla y reclamar su tecnología. Keldor le promete que será el último y con una poderosa estocada intenta perforar su corazón. Su espada es desviada por la de otro guerrero. El señor de la torre tiene un defensor. Ambos guerreros luchan furiosamente. El espadachín tiene una habilidad extraordinaria y logra herir a Keldor en un brazo. Esta vez no se confía y decide acabar con él. Utiliza su arma secreta, la magia, y lo golpea en el pecho con un rayo. Se abalanza para cortarle la cabeza, pero el guerrero contraataca con una patada y logra separarse de Keldor. Le dice que no morirá en este momento, ni tampoco por su mano. Keldor pensó que aparte de ciego era mudo. El espadachín le dice que expresa sus palabras a través de su espada y el combate se reanuda nuevamente. A pesar de que Keldor es desarmado, utiliza su magia para recuperar su espada. El científico, señor de la torre, dice que ya ha visto suficiente. Le dice a su espadachín que retroceda y activa una trampilla. Sin embargo, ambos guerreros caen al foso. Mientras van cayendo, cruzan espadas nuevamente, mientras frenan su caída con los muros. Finalmente llegan al fondo, en donde hay un curso de agua. La oscuridad es absoluta. Keldor utiliza su magia para invocar fuego. El espadachín tiene intenciones de seguir luchando. Keldor le dice que no será así y utilizando su magia le remueve el casco. El guerrero deja de luchar. Le han lanzado un hechizo de privación de los sentidos. Sin la contención del casco, el hechizo se propagará. Keldor le dice que así que eso es lo que el científico le ha dicho, un casco de contención. Es una buena idea. Su habilidad con la espada es extraordinaria. Así que eso le ha dicho para que pensara que lo ha salvado y él le sirviera. Le dice que teme que haya sido embaucado. El guerrero dice que es mentira. Keldor le dice que no. Conoce el hechizo que le lanzaron. Solo es uno de ceguera temporal. Hubiera perdido la vista y el hechizo se hubiese disipado hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, con el casco ha sido contenido. Utiliza su magia y lo disipa. Le dice que abra sus ojos y mire. El guerrero no puede hacerlo. Su vista se ha dañado. Keldor le dice que con la tecnología de esta torre y su magia podrían construir un dispositivo que le permita ver de nuevo y que además lo hará un mejor guerrero. Si él lo ayuda y le sirve, le promete revertir todo el daño que ese científico loco le ha hecho. Ha sido engañado y debilitado. El espadachín le pregunta si su magia puede sacarlos del pozo y Keldor le dice que sí. Ambos emergen ante la vista del asombrado científico y el espadachín, blandiendo su espada, lo mata. Keldor le dice que desactive las defensas para que sus hombres puedan saquear toda la tecnología. Cuando finalicen, si lo desea, puede arrasar todo este lugar. Meses después, Keldor cumple su promesa y su científico le construye un visor que le permite ver de nuevo. Ahora tendrá visión infrarroja, de rayos gamma y todo tipo de ráfagas ópticas de disparo. También han mejorado con magia su armadura. Ahora es invulnerable a los ataques y explosiones. El guerrero se sorprende. Ha tardado muy poco en diseñar este dispositivo. Ahora será conocido como Triclops. El científico le dice que vaya a probar sus nuevas habilidades. Triclops le dice que le diga a Keldor que está muy agradecido. Keldor se encuentra observando con su secuaz Bisman. Le dice que Triclops es un tonto confiado. Si ese hechizo no hubiera sido contenido, lo hubiera privado de todos sus sentidos. Se detuvo porque él lo eliminó. La única mejora que le ha hecho a sus habilidades es un hechizo de sumisión, para que le sea leal. El visor lo han saqueado de la tecnología de la torre. Su amigo el científico quería devolverle la vista. El hombre responsable de sus nuevas habilidades no es otro más que el que él traicionó y mató. Ahora tiene un nuevo secuaz de lealtad incuestionable. En la serie animada de 2000X nos vamos enterando qué fue lo que ocurrió con Keldor en una serie de flashback. Aquilo se ha unido a todos en una secuencia cronológica para que se entienda más. Bisman, Triclops y el criminal Gar Cronis buscan el orbe de la agonía en una perdida biblioteca. Una joven Evelyn lo encuentra primero. Entonces los tres guerreros intentan detenerla. El primero en caer es Cronis, seguido por Bisman y posteriormente Triclops. Un impresionado Keldor aparece, pero él no tiene ganas de luchar. Evelyn le dice que ha oído mucho sobre él, pero lo que ve le resulta más interesante que lo que ha oído. Así que le regala el orbe como prueba de buena voluntad para festejar su nueva alianza. Así, Evelyn se une a los Evil Warriors. Años más tarde, ya con el poder y los guerreros que quería, ataca el Salón de la Sabiduría al final de los eventos destituyentes conocidos como el Gran Malestar, en los cuales el Conde Marzo acusó a los Reyes de Eternia de ser tiranos y creó un movimiento de ruptura entre los reinos vasallos, causando una guerra en la cual el rey Miro desapareció en el campo de batalla. Keldor aprovechó el momento de mayor debilidad política de Eternos para realizar su ataque. A él en realidad no le interesa el reino en sí mismo, sino el poder de los Elders y la dominación de toda Eternia completa. Enfrenta en combate singular a su medio hermano, el Capitán Randor. Cuando se da cuenta que no podrá vencerlo porque Randor es un gran guerrero, intenta arrojarle un vial de ácido a la cara, a traición. El Capitán logra desviar la agresión con su escudo, salpicando inintencionalmente la cara de Keldor. Con heridas de esa magnitud debe abandonar la batalla, y el ataque se suspende con sus tropas en retirada. Es llevado por Bisman y Ebildin al templo de Ordak en el hemisferio oscuro, donde éste le suplica que le salve la vida para poder proseguir con su conquista de Eternia. Ordak le dice que lo puede hacer, pero que hay un alto precio que pagar. Keldor le dice que hará lo que sea mientras se está muriendo. Entonces Ordak utiliza su poder en él, y una horrible transformación comienza. Ahora Keldor no existirá más, y en su lugar solo quedará... Esqueletor. Cuando Keldor ve su nueva apariencia, aparentemente enloquece, y pierde todos sus vínculos emocionales con Ebildin. Keldor vuelve a aparecer en la colección Classics, y aquí se le escribe una bio compatible con 2000X que no agrega demasiada información nueva. Vamos a leerla. Keldor, aprendiz de Ordak. Nombre real, Keldor de la casa de Miro. Desterrado del palacio real, en parte debido a la desconfianza hacia la rara raza Gar de piel azul, el príncipe Keldor se convierte en un paria. Viajó por Eternia en busca de conocimiento y orientación, y finalmente descubrió al antiguo espíritu de Ordak. De él, Keldor aprendió las artes oscuras, y se dio cuenta de que para unir verdaderamente a Eternia, él mismo tendría que tomar el mando del planeta. Reunió un ejército de compañeros marginados y los dirigió en una batalla contra su hermano, el capitán Randor. Eventualmente derrotado y cerca de la muerte, Keldor una vez más recurrió a Ordak, quien a cambio de su propia libertad, acordó salvar la vida de Keldor fusionándolo con Demoman, transformando a Keldor en Skeletor, el señor de la destrucción. Sin embargo, en los minicómics de Classics se reescribe nuevamente su origen, creando una historia sólida con elementos tomados de 2000X, descartando los inventados en la colección original de Mattel y agregándolo inventado para Classics. Probablemente este es el mejor canon del personaje. La historia está escrita por Scott Naitlich, también conocido como Toy Guru, el CEO de la línea Classics. El capítulo se llama El origen secreto de Skeletor, suerte y destino, y comienza con un texto que es una narración de Skrollos, que dice así Hola niños, Skrollos aquí. Qué vasto es el universo, qué poderoso es el cosmos. Como grabador intergaláctico y archivista de los señores de Trolla, es mi eterna tarea documentar todo lo que es y todo lo que podría ser. La hora ha llegado, y finalmente podemos revelar una historia ocurrida hace mucho tiempo. Antes de que él fuera el hombre más buscado en el imperio de la Horda, antes de que él fuera el eterniano señor del mal, Keldor fue un gran príncipe de Eternia. Luchó valientemente junto a sus aliados y amigos por la seguridad de todos los seres libres. Qué rápido la suerte puede cambiar, qué cruel puede ser el destino. Una historia hace mucho tiempo sepultada, finalmente puede ser contada, y por fin se puede revelar el origen secreto de Skeletor. La historia comienza con el Sóncter, el bardo cósmico, cantando una canción para los niños eternianos. Les pide que se reúnan y que escuchen una canción de guerra y tristeza. No hace mucho, mucho tiempo, dos príncipes lucharon por esta tierra. Los dos hijos de Miro lucharon contra tiranos, hechiceros y malvados. Pero no importa cuán valientes, no importa cuán grandiosos fueron, el final de esta historia es triste. El niño Raenius, futuro Clamchamp, interrumpe. ¿Por qué la canción es triste? Si Randor se volvió rey y trajo la paz a Eternia. El Sóncter le explica que cuando Randor, el segundo nacido, se volvió rey, la historia del primogénito de Miro se volvió una tragedia en sí misma. Sí, es verdad que Randor y Keldor lucharon juntos como hermanos durante el gran malestar, pero ellos pagaron un precio muy querido. La desaparición del rey Miro fue solo una pérdida que la familia real sufriría antes de que terminara el gran malestar. Durante el final de su primera parte, Marzo fue atrapado en el cuerpo de un viejo sin poderes, pero con la desaparición del rey, la segunda parte acababa de comenzar. La corona caería sobre los hombros del primer nacido, Keldor. El capitán Randor anuncia al pueblo que su rey ha caído valerosamente en batalla y ha desaparecido. Ahora es tiempo de regocijarse con un nuevo rey, su hermano, el príncipe Keldor. El pueblo estalla furioso, no quieren un rey Gar. Los piel azul son ladrones y asesinos. Randor les pide que entren en razón, no se puede juzgar a toda una raza por los crímenes de sus ancestros. Su hermano luchó valerosamente por esta tierra y al ser el primer nacido es el heredero. Algunos gritan que le den la corona a la reina, jamás se debe confiar en un Gar. La corona debe pertenecer a la reina madre, ella es heredera también. Randor le pide a su madre, la reina Amelia, que le avise a Keldor que el pueblo desconoce su autoridad y será mejor apaciguarlo para equilibrar las cosas. La reina va a decírselo. De repente, un sirviente viene corriendo de la cocina, grita que Keldor acaba de asesinar a la reina. Randor acude velozmente y encuentra a su madre muerta, con un compungido Keldor que dice que no sabe lo que acaba de pasar. Solo giró y apuñaló a la reina. Fue un accidente. Como el niño corrió gritando hacia la calle, el pueblo ha oído lo que sucedió y pregunta si es verdad. ¿Acaso el traidor Gar ha asesinado a la reina? Si es así, debe pagar por su crimen. Randor le dice a su hermano que lo siente, no tiene otra opción. El pueblo pide su vida. Siempre lo amará. Por el asesinato de la reina, él y su herencia real deben desaparecer del palacio de Eternos. Keldor marcha al exilio, acompañado de su fiel Pantor. Se aleja frustrado. Randor le ha negado su corona. Pero él puede unir a su gente. Un solo lenguaje. Una sola raza. Un solo planeta. Él podrá gobernar su propia Eternia. Y así, Keldor se volvió un forajido, vagabundeando por toda Eternia, solo y sin propósito. Una noche, mientras atravesaba las arenas de fuego en el hemisferio oscuro, acampó cerca de un abandonado templo. Una presencia lo atraía. Keldor no dudó en ingresar y decirle a la presencia que se muestre y que le diga por qué lo está llamando. Un fantasma aparece y le dice que ha sufrido una gran pérdida y que tiene un gran potencial. Keldor le pregunta quién es él y potencial para qué. El espíritu le contesta que potencial para empuñar una gran magia. Keldor le replica que solo los grandes y sabios pueden aprovechar la magia de Eternia. El espíritu le pregunta, ¿y acaso tú no buscas ser grande y sabio? Keldor le pregunta por qué quiere ayudarlo. El espíritu le dice que porque puede. Él sabe lo que es ser traicionado por su propia familia. Su nombre es Kur. Si le jura lealtad, él hará todo lo posible para que recupere el trono que le corresponde por derecho. Keldor pronuncia un ambiguo juramento. Lo juro por Eternia. Yo tendré un gran poder. En los años siguientes, Keldor es entrenado por Kur en las artes oscuras. Poco a poco, Keldor va logrando un gran control de la hechicería. Un día, Kur le dice que ha aprendido mucho, pero sin un amplificador, su poder siempre será limitado. En los tiempos antiguos, valientes guerreros trajeron poderosos objetos para tocar la semilla estelar que yace en el centro de Eternia. Absorbiendo su energía, estos objetos pudieron armonizar y canalizar la magia secreta de Eternia. Keldor pregunta en dónde se encuentran estos objetos. Kur lo envía a la ciudad perdida de Salesia. Días más tarde, Keldor y Pantor llegan a las ruinas de la ciudad. Keldor ingresa en ella y le dice a su guardián que sabe que está aquí y que se muestre. Un espectro aparece y dice que sabe que ha venido por su vara. Keldor lo ataca y dice que no se irá sin ella. El fantasma sin rostro lo ataca y le pregunta quién se cree que es. Él le responde que es Keldor, futuro gobernante de Eternia, y ha venido por lo que le pertenece. Cuando expulsa su magia, el sin rostro es asaltado por visiones del futuro. Ve a Keldor con su hija Evelyn y un heredero. Ella se lo da a alguien para que lo lleve al futuro. Su nieto será un señor de la guerra y empuña su vara. El espectro deja de combatir. El linaje de sangre de los guardianes debe continuar. Le entrega su vara y le dice que no regrese nunca más a esta ciudad. Keldor vuelve con Kur triunfante y este le da la bienvenida como Keldor, señor del báculo del caos. Keldor le responde que también es señor de su propio destino y le dice que sabe quién es él, Ordak. Utiliza el poder del báculo para destruir el altar y cortar la conexión con él, mientras le dice que ya no lo necesitará nunca más. Eternia será suya. Así fue como Keldor viajó por todo el planeta, buscando seguidores marginales como él y a aquellos que buscaban libertad o riquezas. Lo vemos liberando a Kronis de la prisión, mientras le dice, los muros de esta prisión ya no te retendrán por mucho tiempo. Únete a mí y tomaremos a Eternia para todos los hombres libres. Y con una batalla final, pudo terminar el gran malestar. Durante la batalla, Randor le dice que no tenía que terminar así. Keldor le replica que ha venido a tomar lo que por derecho es suyo. Arroja un vial de ácido y Randor se cubre con su escudo, salpicando la cara de su hermano. Keldor se retira para luchar otro día. Sus esbirros lo llevan al santuario secreto de Ordak, donde él es invocado nuevamente. Un moribundo Keldor le pide que lo cubre y le jurará lealtad de nuevo. Ordak le dice que así será, pero esta vez no es tan ingenuo. Lo fusiona con Demoman, el demonio parásito de Despondos, y de su unión nacerá Skeletor, quien enloquece debido a su aumento de poder. Ahora, el señor del mal y sus guerreros serían atados mágicamente al hemisferio oscuro, lejos de todo lo que es bueno y de la luz. Así, esta historia llega a su fin. La niña Andra dice que ella escuchó que Skeletor volvió y raptó a la princesa real. Adam dice que eso no es cierto. El niño Whiplash dice que él escuchó que clonó a la hechicera para que fuera su novia. La niña Tila dice que eso es estúpido, todo el mundo sabe que la hechicera no existe. El songter le dice que esas son solo historias, no deben creer en todo lo que escuchan. El rey Randor oye todo desde la torre, y una lágrima se escurre por su mejilla, mientras dice que ojalá eso fuera cierto. Mientras que, en la montaña serpiente, rellena la risa de Skeletor. Hace poco, Mattel liberó un avión referente al vial de veneno y arrojó más pistas sobre la muerte de la reina Melia, ya que en el minicomic la escena es algo ambigua y no se explica en detalle. Dice que Keldor realmente mató a la reina, pero estando controlado por el espíritu de Hordak, quien previamente había sido invocado por el conde Marzo para atraer más causa a Eternia. En el minicomic llamado Skeletor y He-Man, su batalla final, que transcurre unos 15 años después del nacimiento del príncipe Der, los dos enemigos se encuentran luchando en el templo del poder de Trolla. Allí descubren el árbol estelar, el fruto de una semilla estelar florecida que recoge el aura de los dioses, desde la creación del multiverso hasta el ahora. Los dos absorben una pequeña parte de este poder y reciben sus transformaciones definitivas, Laser Light Skeletor y Laser Power He-Man. El campeón de Eternia utiliza el poder de la luz, que fusionado con el poder de Grayskull y el templo mismo, desfusiona a Keldor de Demoman. Mientras se están separando, Skeletor extrañamente grita ¡Madre! Finalmente, He-Man ha vencido a su gran enemigo. Al verse separados y notar que Keldor está muriendo, Demoman huye asustado. Keldor tiene heridas de gravedad. He-Man le dice que no puede hacer nada por él y sus heridas. Keldor le dice que esas heridas no son por su culpa. Ahora entiende que el poder es suyo. Le da la llave estelar para que vuelva a Eternia. Le pide que le jure que protegerá a todos los pueblos por igual, humanos y Gar. He-Man se lo jura, gobernará con justicia. De esta manera, Keldor, el rey legítimo de Eternia, da su bendición al rey He-Man y legitima su gobierno. Finalmente, muere. He-Man protegerá a Eternia, a todo el universo y a todos los pueblos libres. Ahora es el momento de volver a casa y se pregunta qué le depara el destino. Sin embargo, Keldor no descansaría en paz por mucho tiempo. Los ejecutores cósmicos y la misteriosa Déspara se acercan a su solitaria tumba antrola. Ella, utilizando el poder de Grayskull, lo fusiona con el báculo del caos y lo revive como Skeletor. Con él como aliado zombie, ataca a Eternia junto a unos Skeletons salados. He-Man descubre que Déspara se adora, su hermana desaparecida, que al parecer cree que es la hija de Ordak. He-Man le dice que si se quiere vengar del asesino de su padre, entonces que mire a Skeletor, porque él lo mató hace mucho tiempo. Déspara furiosa se quita el casco y decapita a Skeletor. En otra de las bio secretas liberadas de Mattel, más precisamente en la bio de la estatua de bronce del rey Grayskull, nos cuentan que Keldor regresaría una vez más, durante el evento conocido como El Despertar, en el cual muchos héroes y villanos muertos volverían a la vida, algunos reanimados como zombies y otros en estado normal. Keldor sería reanimado. Formaría una alianza incómoda con Dere, He-Man y Tila para ayudar a los señores de Trolla a fusionar el castillo Grayskull con el Templo del Poder y así formar una fortaleza cósmica que permitiría estabilizar el hechizo de reanimación para volver a darle paz a sus camaradas caídos. Al ingresar al castillo, Keldor los traiciona y lanza un hechizo que le da vida a la gigantesca estatua de bronce del rey Grayskull, quien ataca a los héroes. Sin embargo, debido a los poderes del universo que estaban atravesando el castillo, el espíritu del rey Grayskull habitaría la estatua temporalmente y junto a He-Man derrotarían a Keldor una vez más. En el cómic He-Man y los Amos del Universo de DC Comics del año 2012, Keldor vuelve a aparecer y con un origen distinto a las versiones anteriores. El pequeño Adam ve a los Amos del Universo Bus-Off y Stratos dirigirse a una misión. Se emociona y los idealiza como grandes héroes. Va a pedirle permiso a su padre para que le permita acompañarlos. El rey no le da permiso, aún es un niño y puede ser peligroso. Keldor lo incita a que diga lo que verdaderamente desea. Adam le dice que quiere ser un amo del universo, es decir, un guerrero heroico. Randor se sorprende mucho, porque en realidad no deseaba que Adam tenga una vida de guerrero con batallas interminables, sino una vida lo más normal posible. El rey Randor le explica que Eternia es el centro del universo, sede de todo el poder y la magia que lo creó. El rey Grayskull lo comprendió hace mucho tiempo y murió protegiendo el planeta. Si Eternia cae, el universo mismo se desmoronaría. El poder debe ser resguardado, sobre todo de aquellos que lo utilizarían para hacer el mal. Keldor le dice que el rey Grayskull es un mito para alentar a los jóvenes héroes, como su hijo. Randor le dice que no, Grayskull fue el primer amo del universo y desde entonces hasta ahora muchos héroes han protegido el reino. Siempre habrá amos, Adam no tiene lo que se necesita para ser uno de ellos. La vida no es solo montar en tablas y perseguir a la hija de Duncan. Para unirse a los amos primero hay que ser uno y él ni siquiera se puede valer por sí mismo. A Adam le duelen las palabras de su padre y se va llorando, confundido y enojado. Keldor lo sigue y le dice que ser terco es una característica de su padre. Él se pregunta si en verdad lo está sobreprotegiendo o teme en lo grande que podría ser y teme que su reinado acabe. Adam dice que no cree que lo vea como alguien grande. Entonces Keldor le responde que él sabe bien lo que significa ser invisible. Entonces le cuenta su historia a Adam. Randor y él comparten un mismo padre, pero no una misma madre. Él nunca la conoció. Ella era un agar que rescató al rey Miro durante un naufragio cerca de Anguadgar, la isla prohibida. Ella lo curó y se enamoró de él. El fruto de su amor resultó ser Keldor. Llegó el tiempo en que el rey debía volver a Eternos. Ella sabía que no podría ir con él y que nunca sería aceptada, por lo cual le pidió al rey que lleve a su hijo, que lo lleve lejos de esta isla maldita y que cuando tenga la edad suficiente le diga dónde encontrarla. Miro solo lo llevó al palacio por lástima. Había engendrado un bastardo con un agar, los asesinos de Grayskull. Es por eso que Keldor siente afinidad por Adam. Ambos son príncipes invisibles, pero similares en espíritu. Adam le dice que entonces sabe lo que siente. Debe ir para aprender. Keldor le dice que es muy peligroso. Sin embargo, le termina dando su sky sled para que vaya. El príncipe es emboscado por Bisman y sus bestias sombras. Todo había sido planeado cuidadosamente por el astuto Keldor. El rey se encontraba en una junta de gobierno con funcionarios de otros reinos aliados, cuando recibe el reporte de que Adam ha huido sin guardia. Le pide a Keldor que se haga cargo de la junta. Él mismo irá por su hijo. Ha sido muy duro con él y está enojado. El traicionero Keldor le dice que mande guerreros a buscarlo. No debe hacerlo el mismo. Y por supuesto, el testarudo Randor no acepta. Keldor organiza un brindis por el rey y hace que una copera sirva vino a todos los funcionarios. Brindan por el rey, el poderoso, el destructor, el rey, Keldor. Las copas contenían un poderoso ácido y todos mueren con su cara consumida. La copera resultó ser Evil-Din y así el golpe de estado comienza. En la serie Orígenes, también correspondiente a la colección He-Man y los Amos del Universo de DC Comics, vemos su historia de origen en el número que le corresponde a Skeletor. La historia comienza con Keldor con su cara quemándose tras una batalla. Keldor es un científico, erudito, general y un bastardo mestizo. Piensan nombres grandiosos para él. Keldor el poderoso, Keldor el destructor, Keldor el rey. Ahora será conocido como Keldor el caído, Keldor el débil, Keldor el mentiroso, Keldor el traidor. No piensa rendirse y va a corregir eso. Camina por las ruinas de una villa que conoce bien. No ha venido aquí desde que era un niño, en la era del rey Miro. Recuerda cuando jugaba con su hermano. Había una pared con unas marcas extrañas. Era un portal hacia Ordak. El portal se abrió una vez y un ordiano emergió de él con la intención de secuestrar a Randor. Su hermano Keldor lo defendió valientemente con su espada. A pesar de que fue golpeado, no se rindió y luchó ferozmente, logrando capturar al invasor. Los niños lo llevan cautivo ante el rey Miro. También recuerda cuando Randor recibió la corona, a pesar de ser el hijo menor. Nunca será rey debido a su sangre. No fue lo suficientemente bueno para su padre, ni para su hermano. Toma uno de los pasadizos secretos que llevan al palacio real. Recuerda cuando logró conectarse con Ordak, un viejo demonio atrapado en despondos. Las cosas ocurrieron tal cual como Ordak había predicho. Fue él quien ha estado llenándole la cabeza con ideas de soberbia, grandeza y destino. Keldor continúa avanzando por el túnel, en búsqueda de Randor. Su rostro continúa derritiéndose lentamente. Keldor recuerda cuando torturó al prisionero en búsqueda de información. Ya es hora de aceptar su destino y descubrir que hay un solo amo. En el momento en que Keldor torturaba al invasor, Ordak tomó contacto con él por primera vez. Finalmente Keldor sucumbe y muere. Ahora está frente a la muerte, quien lo reclama como suyo. Él dice que tiene que vivir, tiene que encontrar a Randor. La muerte le dice que alguien tan lamentable como él ya no puede hacer nada. Keldor se enfurece. ¿Cómo se atreve? Él es Keldor el Grande y el mundo temblará a sus pies. Derrota a la muerte y destroza su cráneo. Vuelve a ponerse de pie. Ha vencido a la muerte y continúa su camino. Recuerda cuando su padre no creyó que él rescató a Randor. Keldor finalmente atraviesa el portal que conduce al trono de Eternos. Sigue recordando. Su padre minimizó su actuación y exaltó a Randor a pesar de que no hizo nada. Le dice que ha demostrado ser un digno heredero y al querer compartir su gloria con su hermano, habla bien de él. Es por eso que Keldor será su mano derecha. Randor encuentra a su hermano herido y se acerca a él. Le dice que buscará a un sanador y que lo ayude a arreglar todo esto. Keldor le responde que hizo lo que debía hacerse. El verdadero gobernante de Eternia tenía que ser traído. Randor le dice que Ordak no es el verdadero gobernante. Keldor le replica que Ordak no. Él. Randor le explica que Ungar jamás podrá gobernar. Keldor insiste. Ungar no. Él. Es su hermano. Comparten la misma sangre. Mientras Randor gobierne, Keldor siempre será su sombra, suplicando el amor de su padre, la atención de su hermano, que las mujeres lo deseen y que la gente lo acepte. Randor le dice que deberían gobernar juntos. Él necesita de su ayuda y de su consejo. Sin él, se siente perdido. Keldor le dice que ya es demasiado tarde y que observe su cara. Keldor se quita la capucha y ya no le queda cara. Solo su cráneo y algunos músculos. Keldor le dice que lo perdone y que no lo deje morir solo. Randor le dice que lo perdona. Perdona su traición y la guerra que causó. Si solo hubiera podido ser un mejor hermano... Keldor lo interrumpe. No debe perdonarlo por eso, sino por lo que hará ahora, porque no hay otro modo. Dichas estas palabras lo apuñala. Le dice que necesita su sangre. Entonces, un portal a Despondon se abre y Keldor se retira diciendo que ya no se volverán a ver. Moribundo informa que ha conseguido la sangre de Grayskull. Ahora sí, Keldor el Grande ha muerto. Ordak lo recompensará dándole nueva vida. Ya no será Keldor hijo de Miro y hermano de Randor, sino su aprendiz, Skeletor. En el cómic Amos del multiverso, una nueva versión de Keldor aparece. Dicen que es la única versión en el multiverso en la cual Keldor es un héroe. Esto en realidad es un error, ya que en la saga del sustituto de 2000X, el Manatarn, malvado de otro universo, dice que en su mundo, Keldor lucha contra el tirano Rey He-Man. Errores aparte, este Keldor sí es el primero en obtener el poder de Grayskull siendo el elegido y convirtiéndose en un He-Man por derecho propio y no robando el poder como hicieron sus otras versiones, cuando es Skeletor. La última aparición de Keldor hasta el momento de hacer el video se da en la serie animada de He-Man y los Amos del Universo de Netflix, más conocida como He-Man CGI. En esta versión, Keldor no es un Gar, sino el hermano menor de Randor, codicioso y ambicioso, que anhela el reinado de Eternos. Hace 10 años da un golpe de estado para derrocar a su hermano y secuestra al príncipe Adam, que todavía es un niño pequeño. Lo lleva al castillo Grayskull, en donde le exige a la hechicera que le dé el poder para ser rey, de lo contrario, matará al niño. La hechicera le dice que ella no puede hacerlo rey, el poder de Grayskull debe elegirlo, y para ello debe pasar una prueba. Le muestra dos armas y solo el verdadero elegido tomaría la correcta. Le dice que escoja con sabiduría. Entonces Keldor ve la espada, el arma de un soldado, el arma de un sirviente, de los que obedecen órdenes. Sin duda no es el arma de un rey. La siguiente arma es el cetro, símbolo de los reyes, atributo de los que mandan. Esta es el arma correcta para reinar. Lo toma y orgullosamente lo coloca en la cámara del poder para recibir su recompensa. La hechicera le advierte que ahora recibirá el poder que se merece. Recibe la energía del caos y es víctima de una maldición, un gran poder que lo consumirá hasta los huesos. La recompensa de los ambiciosos y sedientos de poder. Keldor le grita que cure su maldición o la matará ella también. Sin embargo, el niño Adam toma la espada para defenderla. La hechicera le explica que el poder es para servir a los que necesitan ayuda. La espada es el símbolo del campeón, del que lucha por la justicia. Keldor dice que es ridículo que un niño sea elegido y le dispara para matarlo. Sin embargo, el niño logra resistir los disparos, al menos por un tiempo, hasta que finalmente cae derrotado. Aún es muy pequeño. Keldor lo matará y le da el disparo final. La hechicera no permitirá que el niño muera y se interpone en la trayectoria del rayo fatal y es herida de muerte. Keldor le dice que es una estúpida, ahora morirá y después matará al niño y tomará el poder para sí mismo. La cámara del poder se contamina con la energía del caos de Keldor y arde furiosamente. La hechicera no permitirá que ese sea el destino del niño y de Eternia. Entonces, utilizando sus últimas energías, le dice a Keldor que el niño ya ha sido elegido y que ella utilizará su último hechizo para que jamás vuelva a poner sus manos sobre él. Entonces, teletransporta a Adam a un lugar desconocido y a Keldor a las tierras abandonadas de la zona del terror. Diez años más tarde, el destino hizo que la espada del poder vuelva a caer en manos de Adam y que éste pueda convertirse en el campeón He-Man. Al sentir su presencia, Keldor despierta y se dirigirá a Eterno para buscarlo. Antes buscará a sus viejos aliados, Evelyn y Cronix, quienes se sorprenden de verlo con vida. Todos creen que está muerto. Él les cuenta que encontró una cámara de hibernación en la montaña Serpiente y permaneció en animación suspendida los últimos diez años, hasta que el poder de Grayskull surgió nuevamente y lo despertó. Ahora irá a buscar ese poder nuevamente, antes de que la maldición lo consuma por completo. Pero antes debe buscar a su sobrino. Keldor lo encuentra y se da cuenta de que Adam no lo recuerda y tampoco recuerda lo que sucedió ese día. Entonces lo engaña para quitarle la espada, que es la llave del castillo Grayskull. Adam logra alcanzarlo y vuelve a tomar la espada para convertirse en He-Man. Es lo que Keldor esperaba que haga, así que comienza a combatir contra él mientras Evelyn y Cronix capturan a sus amigos. Ahora deben encender la cámara del poder nuevamente, para que el poder puro cure su maldición. De lo contrario lastimará a sus amigos. He-Man enciende la cámara nuevamente y hace algo impensado. Comparte el poder de Grayskull con sus amigos y ellos también se convierten en campeones, llamados los amos del universo. Mientras pelean, Keldor infecta la cámara del poder con la energía del caos nuevamente y usa el cetro para absorber esta energía del caos. El cetro libera su verdadera forma. Es el báculo del caos. Keldor está embriagado de poder y se arroja dentro de la cámara misma para absorberlo todo, mientras arrastra a sus compañeros Evelyn y Cronix. Con todo el poder del caos que absorbió, tiene el suficiente poder como para convertir a sus aliados en amos oscuros, pero él mismo sufrió una transformación que lo enloqueció por completo. Ahora es Skeletor, el señor del mal. Esto es todo lo que tenemos de Keldor hasta ahora, y seguro tendremos Keldor para rato, ya que el personaje fue muy aceptado por los fanáticos. En las colecciones no aparece como figura con mucha frecuencia, pero cuando lo hace, jamás decepciona. Si te gustó el video por favor dale like y suscribite para ver más videos como este. Yo soy Hito y nos vemos en el próximo MotuData. MotuData.